¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a bordo una vez más esta semana, hoy desde este lugar paradisiaco, en el estero, en la zona de Boca del Río Veracruz, con este fondo espectacular, y bueno, pues con la grata compañía de Catinca, Claudia, que nos van a platicar un poquito del concurso, del concurso que fue Claudia, ahí vemos merallitas, Yuzo, ¿tú qué estáis para hoy? Armados, armados de señuelos, ok, armados de señuelos para pesca de atún y marlin, sí, atún, marlin, dorado, vela, guapo, muy bien, Castor, ¿qué tal? Hoy no me tocó truchitas, pero me tocó robalitos. Hoy robalitos, muy bien. Voy a presentarles una cápsula con una chava que se llama Nadia, ¿verdad? Buenísima la cápsula, tuvo muy buenas capturas, la que pasó es buena chica, buena amiga, y nos enseñó donde pesca ella, de hecho voy a pasar unas imágenes ahí de ella, donde tiene muy muy buenas capturas de robalos, cuando yo investigué, vi sus fotos, dije, ay, cabrón, o sea, sí, 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 está bastante... Es una experta. Exactamente, o sea, una mujer aquí que que capture esa de robalos, pues, es bocas, ¿eh? Bocas, ¿eh? Sí, claro. Muy bien, bueno, y yo les tengo preparados también un especial de ahora de mi reciente viaje al bolso de Fort Lauderdale, que ya vimos lo que presentó el programa pasado, y hoy les voy a hablar de las nalgonas, de las nalgonas y las lanchas, ya verán de qué, ya verán aquel robalo, qué error, fuiste a samba, ahí está la lancha, la lancha, sí, no hablo, estoy hablando de lancha, pero ahorita lo van a ver, pero bueno, pues, bienvenidos a bordo, Claudia, Catinca, cuéntenos, ¿cómo estuvo eso? Vengo de una competencia que fue en Puerto Escondido, padrísimo, fue de pádel, fue algo que me encanta, fui seleccionada aquí nacional, y fuimos como ocho personas de Veracruz, incluyendo una niña nada más de aquí, y veintinueve competidores de aquí, de Veracruz, de todo nacional, y... No, nacional, ¿cuántos competidores fueron? Cuatrocientos cincuenta. ¿De Veracruz fueron veintinueve? No, ocho. Ocho, ok. Sí, ocho. Fue la UAM. ¿Competiste tres veces? ¿De cuántos kilómetros estaba...? Ah, la carrera, la primera que hice fue de doscientos metros. Esa fue, es como un sprint que te subes, y a lo más que das, y a todo. ¿Al calentamiento? No, pues sí, te dejas todo, a lo más rápido que puedas. ¿Y cómo te fue en esa? Esa, en el segundo lugar, una medallita. Muy bien. Y de la otra, cinco kilómetros, esta sí fue muy cansada, ahí sí sentí como que me mareé y todo, porque tenías que dar cinco vueltas, es un kilómetro, sales con la tabla, corres alrededor, te sales con tu reno, corres, y vuélvete a subir a la tabla, y otra vez, cinco vueltas. En esas, cuando sientes, y el mar, un poco medio feo, el sol, la sol se da. Sí, sí, sí. ¿Y ahí cómo te fue? Pues también, en el segundo lugar. Ah, mira. Pues muy bien. Y la tercera medalla fue de dieciocho kilómetros, todo desde San Angelito, la playa San Angelito. Dieciocho kilómetros? Sí. Wow, es la terza. ¿Eh? Dieciocho kilómetros en paz. De San Angelito, ahí sí era el recorrido largo. Sí, esa toca la prin, el timbre, y corres a la tabla, te subes, y hasta la punta, y regresas. Ok. Dos vueltas. Oye. Porque no solo es una vuelta. ¿Cuántas horas? Dos vueltas, ahí segundo lugar. ¿También? La tercera medalla. La tercera medalla. Imagínate tú y yo, nos quedamos desmayados. Ustedes oyendo el prin, se desmaya. Sí. No, yo voy de poquita. No me acuesto en la tabla y voy. Poquita. ¿Has visto una hora? Y es un marino. Oye Claudia, tres horas exactas. Tres horas veinte por ahí. De dieciocho kilómetros. ¡Wow! Es muy chiste. Claro que ahí me la llevé, relax, porque también te paras, tomas agua. De repente sientes como un mareo. El mar estaba muy picado, te llegan las olitas, así como burrito. ¿A qué hora se empezó esta competencia? Esa fue casi como diez de la mañana. Esa que dices de los dieciocho kilómetros fue de Padel. De Padel. De Padel. De Padel. Y la otra donde te mandas una foto ahí. Ah, no. Que fui a sorpear. No, esa fuimos a clase de sorpeo. Aprovechaste. Aprovechaste. Ahí estamos viendo la premiación. Muy bien Claudia, muy bien. Mírala. Un aplauso. Mira, mira, ahí se ve más. Ah, sí. Oye, guau, eh. Ahí va, ahí va. Un orgullo Veracruz. Ahí va. Ahí quise aprender a sorpear y mira, sí salió. Un poquito. Esa chica es la niña, ¿no? Ah, es Fernanda Mortín de aquí de Veracruz. Ajá. Y ella ganó primer lugar también nacional. Saludos a Fernanda. Súper bien. ¿En qué categoría ganó primer lugar? Ella captó en la de 200 y la de 15 kilómetros. Ah, guau. Ya que Veracruz se trajo primero y segundo lugar. Sí. En 200 y en 5 kilómetros. Todos. Pues muchas felicidades. Muy padre. Y sí, 450 participantes. Digo, ya habla de un número importante de participación en una, en un deporte, en una disciplina. Relativamente nueva. Nueva. Sí. Y más en México. O sea, no es algo que tengamos de hace muchos años. Eso le preguntaba a Claudia, doctor de cámaras. ¿Qué ediciones de este nacional? Ahí debe de decir, ¿no? No, no. No, yo, no. Número. 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 No, no. Estuvo yo que. Y de ir quienes iríamos. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué llevo una maleta? Te cargo la tabla. Sí. Oye, pues en El Salvador, ¿no? Contratado para que me llevara la tabla. Eso sí. En El Salvador, ¿no? Pues muchas felicidades. Sí. Muchas felicidades. Y la verdad, qué padre. Qué padre que se vaya creciendo. Es un deporte muy demandante. muy, pareciera fácil. Porque ves pasar a la gente en la cabeza y dicen, ay, qué padre, qué bonito. Sí. Pero creo que nada más, creo, porque no lo he entendido. Desde pararse en la tabla ya tiene su reto. Sí, su reto. Es un equilibrio en el cuerpo y todos los músculos trabajan. Es muy buen ejercicio. A ver si algún día nos dan una clasita. Claro que sí. Vamos a intentarlo. Aquí está muy tranquilito. Aquí lo bueno es la corriente. Sí, que te lleve y luego regresa. Sí, siempre hay que salir contra el corriente. Para que si te cansas ya te... Sí. Conta corriente. O sea, no íbamos a llegar a ningún lado. Pero cuando menos regresarás pronto. ¡Vale, Goyo! ¡Eh! ¡Que le des, Goyo! Oye, pues qué padre. Muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena. Que sigan los éxitos. Y bueno, síganos platicando de todas estas aventuras y todos estos nuevos deportes que se practican hoy. Yo tengo una experiencia muy bonita. Sí. El castor tiene curiosidad. Yo tengo curiosidad de las malgonas. Ya te... Mira a ti. Me quedaste clavado. Ya los pusiste nerviosos. Ya, ya. Ya, nada más. Sí, ya. Eso es todo. Ya. Una semana dejó tres medallas. Otra, sí. Nada más que... ¡Ah, va! Veinte kilómetros. Pues muchas felicidades. La verdad es que muy padre. Muy padre. Y que orgullo. Y pues a seguirle. Y aquí, cuando estén en Veracruz, estaremos invitando a todos también a la competencia. Por ahí estaremos con mucho gusto. Bienvenidos a Bordo. Tiene medallas. Ahí está. Sí, señor. Las primeras medallas de bienvenidos a Bordo. Bienvenidos a Bordo. Bueno, pues yo como les dije, les voy a platicar de las malgonas. Y no es un tema negativo ni peor. Así se le conoce ya a hoy en día a las embarcaciones. Estas que están de moda. Donde antiguamente lo que platicábamos es, bueno, los yates antes de pesca. Los cáteras de 50, 40, 60, 10, etc. Pues después de la crisis de 2008, cambió mucho la tendencia. Cambió la tendencia a los motores fuera de bordo. Con esto nació en esa época una marca que se llama Seven, Seven Marine. Que empezó a hacer motores fuera de bordo mucho más grandes. Porque obviamente las lanchas iban creciendo cada vez más. Y los motores en esa época de 275 caballos, de 300 caballos, eran los grandes. Empezaron a quedar cortos y las lanchas pues le cabían dos motores. Entonces había quien quería más motores para, o más motores para salir más rápido. Y de ahí, bueno, pues empezó esta locura que ves hoy en día en los go shows. Donde llegas y ves lanchas con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis motores. Que es, digo, a pesar es un espectáculo. Claro. Estamos hablando que esto viene a sustituir en buena parte esos yates de 60 pies que eran para ir a pescar. Los mares y los atunes. Y hoy se vuelven lanchas. Y también la arquitectura o los diseños, los diseñadores de las embarcaciones tuvieron que modificar su tendencia. Porque ahora las embarcaciones antes eran tres a uno. Un tanto de manga por tres de arte y de flora. Y ahora son más, ¿verdad? Ahora son más anchas. Las han ido haciendo cada vez más mangonas. También, obviamente, la ingeniería en eso ha cambiado muchísimo. Porque antiguamente los perfiles de los cascos por abajo. Hay un tema que se llama astilla muerta, que es el dead rise. Es el ángulo del casco con respecto al piso. Hoy hay ángulos de astilla muerta o dead rise variables. Entonces, todo esto ha evolucionado muchísimo en los últimos diez o doce años con esta nueva tendencia. Y la verdad es que ves unas cosas ahí. Mira, por ejemplo, eso. Cinco motores. Oye, Goyo. Los motores todos tuñaditos, pintaditos, al color de la lancha. Con la iluminación LED por dentro. Hay una iluminación, ¿verdad? Los Seven, ¿verdad? Los Seven, ¿verdad? Los Seven y también ya los Mercury están saliendo en todos los colores y además con iluminación LED por dentro. ¿Y esto no te resta autonomía? Bueno, obviamente, dependiendo del tamaño del animal, pues es el tamaño del tanque. Pero tienes una ventaja. Por ejemplo, para llegar al pesquero o para navegar un día utilizarás todas las máquinas. Pero para trolear, explicaba algo yo hace 15 días, que le bajamos. Y puedes trolear dos motores. Apagas motores, claro. Si estás troleando ocho nudos, más o menos cálculas para no estar muy cargados. Son las embarcaciones también más pesadas. Para no ser, puedes apagar dos motores. Claro. O sea, te quedas troleando con dos o con cuatro. ¿Qué preferencias? Y variar el paso de la serie. Claro. Entonces, es una tendencia, es una moda. Es algo que ha crecido descomunalmente en el mercado. Yo cada vez que voy, yo digo, a ver, a ver cuándo me encuentro la de siete o la de ocho. Porque ya, o sea, ya, ya. ¿Qué has visto más? ¿Seis? La más grande. Sí, la más grande que he visto es de seis. ¿Y de cuántos pies? Es una locura. Las de seis andan en los cuarenta y ocho o cincuenta pies. Ahorita estaba una nueva, sesenta pies, con cuatro o cinco, pero de los Seven marines de siete y siete caballos. Lo que más, ahí está, por ejemplo, esta es una con cinco caballos de Seven. Esta es una de cinco caballos de cuatrocientos de Mercury. Esos son dos de cuatrocientos de Mercury. Un precio normal. Tres de cuatrocientos de Mercury. El cuatrocientos cincuenta que acaba de salir al mercado, que es una locura. Así que seis motores. ¿Y todos son gasolina? Todo es gasolina. Fíjate que no sé si me encanta con tantos motores. Pues mira, no es un tema, bueno. Llegar rapidísimo a todos lados. Claro, ahí el tema es salir, llegar rápido al punto de pesca, para que tengas las mayores horas de pesca posible durante el día y regresar rápido. Se ve muy padre. Ya, antes de cuánto tiempo tenías para ir a la isla. ¿Dónde fueras a pescar? 50 minutos, 40 minutos. No, pero bueno. ¿Y ahorita? Ir aquí a Isla de Enmedio, tardabas 45 minutos una hora. Espera, ir a Villarrica. Cuatro horas a pescar. ¿Y ahora con estos motores? Oye, yo tengo una duda, güey. Y seguramente uno de los días debe tenerla. ¿La sincronización de los cinco motores o seis motores, obviamente tiene sincronizador? Todo. ¿Pero tiene solamente dos palanjas? Dos palanjas. Este es un sistema que se llama Phantom, que inventó Mercury ya hace muchos años, hace casi 20 años. y que nace con los motores verados. Cuando Mercury lanza los motores verados, ya viene el sistema Phantom. Antiguamente tenías una palanca por motor. O sea, tenías dos motores, dos palancas, tres motores, tres palancas, cuatro, cuatro, cuatro palancas. Unas eran para el avante neutro-reversa, otras para la aceleración. Y hoy en día con dos palanques, tú tienes todas. Es más, cuando vas corriendo hay una función ahí donde tú seleccionas para una sola palanca, pones avante, seleccionas una sola palanca. La otra palanca la pones como si fuera en reversa, esa está inutilizada. Con una sola. La aceleración de los dos, tres, cuatro, cinco o seis motores, la haces toda con una sola palanca. Con una sola. Ok. Y es mucho más fácil que esté peleando con las dos palancas. Y además, ya no hay chicote. Antiguamente, el embrague... Y la lata daba. Y esto. Y se ponía duro. Y sobre todo en el uso del motor, cuando no teníamos, cuando no teníamos sincronizadores, si te equivocabas por 200 revoluciones, un motor iba más cortado que el otro. Si ibas arrastrando uno, ibas empujando el otro, escoraba la lancha o lo que sea. Hoy en día, los motores se autosintonizan todos a las mismas revoluciones. Y no nada más eso. Mercury sacó un sistema que se llama Autotrim. Ustedes recuerdan cuando ibas en la lancha y empezabas a subir el trim al motor para que el motor, la lancha fuera un poquito más fuera el agua, corriera mejor. Si te pasabas, cabeceaba. Y este nuevo sistema que sacó Mercury, que se llama Autotrim, hace eso. Solito. Qué maravilla. Solito. Tiene una antena satelital, tiene una antena satelital y va detectando la velocidad con las revoluciones, con el performance del motor, con el consumo de combustible. Y entiende que tú quieres ir más o menos a esa velocidad y va optimizando. No los dos motores juntos. No. Cada motor independientemente, para que, porque si tienes una marejada o un viento encontrado, los va optimizando. Uno tiene lo mejor. Más puertas. Y lo maneja con el horizonte, me imagino. Sí. Se pone en orden y lo maneja. Yo sí que luego les platico porque hay muchísimo avance tecnológico en todo esto. Este, la verdad que hacen hoy en día mucho más seguro y mucho más con autobligas. Pero bueno. Los joysticks, ¿qué traes? ¿Para qué son los joysticks? Los joysticks, se los platico en otro programa. Eso es un sistema de, eh, donde tú vuelves inteligente los motores para hacer las maniobras. Ya no tienes que andar peleando como antes, que si es que en avance esté en reversa, para que la lancha haga esto. Ah, más que nada, a estacionarlo. Y que si traías un boat thruster y demás, ya con esto, los motores asumen sus funciones acorde a lo que tú les quieras. Ya, me las platicaste. No, pues está bien. No, pero tiene más fondo, eh. Así la vamos a poder manejar todo. Sí, 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 sí. Que te puedas ir sin mover lateral. Sí. Ay, esa es una maravilla. De que te estaciona. De que te estaciona. De que te estaciona. O cuando tienes un viento o la corriente. Ahora sí que ya, te encarga del gato. Normalmente, con las palancas, un motor adelante y un motor atrás, tú lo grabas hacer. Así es. Este movimiento en una lancha, ¿no? Y en una lancha más grande, tenías un boat thruster, un motor adelante, que te ayuda a mover la punta para acercarte o alejarte. Y los motores atrás, pues iban esclavizados uno al otro. O sea, estaban los dos o tres motores, o los cuatro, los que hubieran amarrados uno a otro con unas barras centrales. Un barrito. Hoy, esas barras ya no existen. Los motores están independientes todos. Y lo que pasa con el joystick, lo que tú le hagas al joystick, es lo que la lancha va a hacer. Si tú lo giras, la lancha va a girar sobre todo. Si tú lo mueves lateralmente, la lancha se va lateralmente. Es una maravilla. Y es muy chistoso. Luego les voy a poner imágenes, porque tú ves los motores fuera de bordo, atrás, ¿no? Tú estás acostumbrado a que los motores hagan en chueca. Y de repente un motor hace así y otro así. Y quedan encontrados uno viendo hacia el otro. Claro, este en reversa y este en avante, lo que logran es que el movimiento es lateral. La verdad es que es mucha tecnología. Antes solo lo veías en los cruceros, eso de que veías que el crucero así, ¿no? Y ahora, ya llegó. Y eso involucraba motores laterales. Hoy en día no hace falta de motores laterales. Pero bueno, pues aquí están las famosas nalgonas, ya ven. Me andaba pensando en cosas que no eran. Y así, la moda hoy de muchos motores fuera de bordo en las embarcaciones, principalmente en pesca y higiene. Pues gracias, ahí está. Muy interesante. Mi reportaje de esta semana, con mucho gusto. Muy bien. Y bueno, pues pasemos de las nalgonas a... ¿A quién? ¿La captó? A los robalos. ¿La tocó a mí? A los robalos. Venga, Carlos, cuéntanos de los robalos. Ah, bueno. Adiós, va. Pues... Primero que nada, muchísimas gracias por los videos que me han mandado. Más adelante se los seguiré poniendo. Para que aparezcan ahí en pantalla. Y pues respecto a los robalos, nos dimos a la feria de buscar mujeres que pescaron robalos aquí en Veracruz. Y nos encontramos con Nadia López. Que la verdad es una chica que... Mira, ahí tiene muy, muy buenas capturas de robalos. Robalos de más de 5 kilos. Bueno, los robalos de los robalos. Y pues dijimos que Nadia López es la indicada para que los lleve a su cancha para capturar robalos. Pues fueron... Hubo creo que 5 o 6 capturas que tuvimos. Ahí les voy a poner un video para que se deleiten con esas capturas. Digo, no estuvieron así de grandes como los que tiene ahí, pero... Pero... Es una experta, eh. Están grandísimos. Sí, la verdad que... Es muy buena. Se lo roban los robalos. Castea. Pura rusa goma. Usa señuelos. Me podrías dar el punto, por favor. Seguramente lo vas a ubicar ahorita que veas el... Ahí no vas a decir el secreto. Puedes dar el lote, digo, el chico. No, ahí está muy fácil. Aquí todo el mundo lo... Oye, algo que me gustó, que vi un poquito del tema de Nadia, es que ella no sacrifica los robalos chicos. No. Ella procura mucho el Cache en Relief. Digo, ya es una... Palomita, eh. Que bueno, eh. Ahorita hoy en día es una cuestión... Aplausos por ella. De dejarlo robar a los chicos, ¿no? Y aparte donde pesca, hay para escoger, la verdad. Entonces, no estaba... No es bueno. Pero palomita, palomita para aumentar el Cache en Relief. Sí, claro. Sí, claro. Para que crezcan. Sí, es una práctica que se debe de hacer, lo del Cache en Relief. Y, pues, todos los que capturamos, todos los que capturamos este día, los... Tengo que decir, lo que ella los agarró todos, eh. Yo también iba a capturar algo, pero... Es que ibas de camarógrafo. Eso está volviendo a costumbre, eso, eh. Eso está volviendo a costumbre. Lleva y... El otro día igual fuimos a las truchas. Ah, sí. Bueno, ahí era una cervecita, por qué, algún plan. Cerveza. Oye, el único que sacó fue el que no te daba cerveza. O sea, pescaron, pescaron una borrachera, pero nada. No, 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 no. No, no, no. Yo los dejé a buena hora. Y Ramón pescó, muy bien. Ramón pescó. Y luego nos echamos indicaciones. Buenísima. Sí. Ahí llegando con Melesio... Ustanga, ¿no? Ustanga, ahí en... Ustanga, ¿no? Ustanga, ahí en... Ustanga, ¿no? Ustanga, ahí en... Ustanga. Estos robaron, no los comió ninguno. Todos se fueron. Ah, no, sí hubo uno, ¿verdad? Sí, sí hubo uno, ¿no? Sí, sí hubo uno, ¿no? Sí, sí hubo uno. Sí, sí hubo uno. Sí, sí hubo uno. Yo fui de Camarugro. Y traes el video. Vamos al video. Vale. ya tengo primero Nadia, no nos quedo mal, nunca le va a quedar mal, es todo Nadia, es todo tuyo me viene rechando por su vida no cuenta eh, claro Jurel en la cesta el primero a muchos ahí lo tienes pero ahorita es lo que lo libramos ¿cómo ven? pues ya traemos el primero ay, aparte es la primera vez que se usa esta caña, ya estaba pisada la primera vez que la usas si, hay que estrenar, viene a estrenar a ver, les enseño con que anzuelo pescamos esto, no es mi favorito pero, mira, le gustó el azul esa es otra cosa, fíjate, yo no estaba, siempre me burlaba, venía contándoles que me decían depende el color que se les antoje pues vamos a liberarlo porque está pequeñito y no nos, no nos da para comer, pero ahí va pecito peleó bien por su vida el muchacho, estoy orgullosa del pececito entonces, pues vamos a seguirle para ver si, si sacamos un robalito que tenga la pena, no? buena buena Nadia, vamos a probar vale otro robalo en línea, Nadia es un bebé 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 está peleando por su vida este si es robalo está dejando el mal porque no ha caído con finita cayó con el mismo señor de atrás hoy quieren azul uno más que traes ahí? un robalito de bebé pero mira ese robo, no? 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 este es el horizonte y la garganta este no era para nosotros no, porque si es para acá, te cuyo listo listo ya vamos a leer jajaja veimos que si hay robalos aquí y hay es la hora de los bebés es la hora de los maybis es la hora de los maybis ¿cuántos llevas Nadia? ya llevo como cuatro cuatro y el purél? contando el purél no? aquí son cuatro tres robalitos y un purél ahorita con una gomita voy a sacar las mamas no servían uno que valga la pena este llegó nuevecito y miren como ya acabó ya no tiene están dando su lucha vamos a seguirle o se vaya a tu población bienvenidos a Borgo ¿cómo les quedé? bien eh muy bien había varios sarteneros pero qué bueno que los regresaste bueno el que me comí tengo que platicarlo este se le lastimó la galla y pues ni modo lo coman los peces lo como yo es que ya he herido ya no lo tiras al agua y se va a morir se va a morir muy bien eh y la verdad esta chava mi respeto qué buena técnica que nos enseñe eh sí yo creo que tenemos que aprender varios de por aquí sí varios porque a ti no te vi con mucha acción yo fui a grabar con ella ah ya es que lo que había entendido es que yo fui a grabar con ella fui a pescar ah ok con razón yo pensé que otra vez era el camarógrafo bueno lo que grabé fui yo ¿tú qué hacías? pues ahí se estaba haciendo ahí se estaba haciendo yo estaba aprendiendo tú grababas él producía ella pescaba acuérdate que hay producción también sí totalmente no quieres saber cómo dónde es el punto pues ya vi ¿ya? pero no se podía entrar mira tienes que esperar a que la cámara se voltee las celeras entras al cenar y ya ahí te quedas donde sea ahí hay pesca no creo que yo tengo una información que es mientras sea catch and release y mientras vayas acompañado de un de un dueño es un tema también de seguridad porque obviamente pues hay que hacer eso aquí claro la gente si no se mete todo el mundo ahí se vuelve una locura claro ¿y tú? pues muy bien pues muy bien Castor ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? la información básica para la pesca de aguasalada ¿no? en diferentes modalidades entre ellas bueno pues viene lo que es son los armados que es parte fundamental para que tengas un éxito ¿no? todo conlleva a un a un éxito ¿no? por aquí traigo más que no lo mostré a cámara porque estábamos maniobrando una cápsula que voy a mandarles que me permití grabarles de la diferencia de los anzuelos ustedes logran ver yo te voy a enseñar a la cámara abierto y cerrado exacto un anzuelo abierto y uno cerrado ¿si vieron? si ven la punta ponselo a la cámara si ahí voy ven la punta la punta del anzuelo abierto y la punta del anzuelo cerrado es una cosita de nada para que haga tanta diferencia mucha diferencia mucha diferencia es el éxito o el fracaso vamos a si gustan a ver el video y ahí están las fotografías vamos a ver el video y ahorita regresamos a que les platicen les enseño otros tres formas de armar hola amigos ¿cómo están? buenas tardes les voy a platicar esta vez de los anzuelos es un pequeño detalle la elección de los anzuelos pero te significa mucho a la hora de una captura hay varios tipos de anzuelos y varios materiales el más común es el duratín que es una aleación resistente al salitre pero se llega a oxidar ustedes pueden ver aquí es un anzuelo 76-96 de mustas pero duratín o sea se oxida nosotros no utilizamos este anzuelo tratamos de utilizar estos que son de acero inoxidable también son de marca mustas pero son dos modelos distintos y aquí viene el chiste si ustedes pueden observar este anzuelo es más abierto y este anzuelo es más cerrado no se si logran ver este anzuelo es más cerrado de la punta al varón y este es más abierto ¿me vieron? aquí viene el chiste este anzuelo fue diseñado para armarse con carnada muerta este lo introduces lo poseemos en otra cápsula más adelante vamos a hablar de él y este anzuelo que es el cerrado ok está diseñado para ser utilizado con señuelo ¿por qué? porque este es para hacer troleado suelto o semifuelto y este dentro del cuerpo de una carnada y hay un truco que les voy a platicar observen ustedes este anzuelo si este anzuelo lo utilizamos para hacer troleado con este tipo de anzuelos de señuelos perdón que hace cuando pica y encuentra carne de la boca del anzuelo que hace el anzuelo ¿me vieron? se abre entonces la punta no apunta hacia donde está jalando el líder y la caña sino hacia afuera con esto tienes menos probabilidades de hacer un buen ensarto y este es que otro anzuelo que es cerrado que está diseñado para ser jalado con estos anzuelos hacia donde apunta la punta del anzuelo hacia donde está jalándose entonces quiere decir que yo le oprimo aquí y el anzuelo no gira esa es la gran diferencia que pueda ser que pierdan un pez o que lo capturen utilicen señuelos sauter tuna o en musta del modelo E76 91 puede ser DT que es duratín o S que es stainless steel acero inucidable y se utilizan carnada más adelante de otra cápsula como les digo vamos a armar varias carnadas en 77 32 o 77 33 el abierto no lo utilicen para estos añuelos utilicen el cerrado en otra cápsula vamos a armarlos y les voy a explicar la diferencia entre armar con un anzuelo con dos anzuelos a 90 a 45 el de escorpión o el de hacia abajo gracias estén pendientes que les pareció muy interesante eso es de ahí partimos para poder explicar a nuestros amigos las diferentes formas de armado y fíjate que es consecuencia es muy muy importante porque luego dice oye armé el señuelo lo eché lo traje el agua arrasando todo el día y nada o de repente ves un tiro y corrió y se soltó y dices coño que fue la suerte no se que claro yo le voy más a eso que comentas de cuando hay un tiro y no se logra yo le voy más a lo que platicaste de la curvatura del trenuelo si mira hay muchos factores uno lógicamente trata de minimizarlos para poder tener mayor éxito y hay algo que es muy importante decirlo uno es aprendiz toda la vida uno tiene que las innovaciones técnicas las innovaciones en las pescas en el patio e irse actualizando que mejor de los propietarios de las marcas de los los que como se le llaman a las personas que prueban las marcas del staff del staff del staff ellos que tienen la experiencia día a día son los que vacían la información y son puros demos la prueba sí y créanme que todas esas personas todos esos pescadores profesionales esos capitanes esos dueños de charters tienen abierta toda la información entonces vas a ver sus páginas ahí están los videos cómo lo armaron cómo lo ponen cómo montan el spread etcétera etcétera cada uno tiene su librito también claro pero también tiene si encuentras unos a unos que se dicen ok lo mismo sirve para esto pero también el de castor sirve claro ahí tú tienes una buena vibra no dices a ver no hay egoísmo hay una competencia libre son diferentes approach a una misma a una diferentes aproximaciones a un mismo tema que funcionan unas más otras menos pero al final del día ahora sí que como te vaya y también tiene mucho que ver la fe que tú le tengas de lo que estás tirando porque no le tiene puta mira que yo los tiro con un chingo de fe hasta el persino y en ocho horas ahí trolleando y la fe no jaló con la fe te falta rezar al rosario con la fe no jaló te falta rezar y le echamos un poquito de cervecita y la aderezamos le pones cervecita al carrete y todo 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 ahí hay muchas mañas cada pescador con ustedes tenemos nuestro libro mira les voy a enseñar algo a ver si producción me puede hacer el favor de pasar les voy a explicar dos o tres tipos de armado gracias voy a pedir tener una producción que pase pásame pásame si gracias mira voy a empezar con con el otro con el de abajo no se tu tipo de producción este este exactamente el de abajo el propio este chiquito el grande bueno este es un armado que es muy versátil por lo general se utiliza con señuelos simétricos no se si pueda la cámara tomarme con señuelos simétricos verdad la cabeza cóncavos pero este es un armado como lo vimos ahorita que es doble con los señuelos cerrados son los 76-91 de Mustard hay varias marcas pero el modelo se conoce como Southern Tuna o Southern Tuna este armado es muy versátil porque ustedes observan a ver si la cámara está un armado que lo tenemos casi a 90 grados sería 90 pero también nosotros los podemos doblar un poco y los colocamos a 60 grados a 90 y 70 grados tú los vas los vas doblando es todo un arte esto hace que tus dos señuelos los dos anzuelos vayan con las puntas hacia arriba el señuelo va navegando y el peso el mismo peso del anzuelo hace que vayan las puntas hacia arriba es una modalidad en la que llega el marlin el atún el dorado y se encaja en la parte de arriba que es la parte más dura con el hueso a comparación exacto a comparación de la mandíbula que es más suave de ahí tenemos otro que ese otro este otro armado ya pescaste agua es con uno solo un solo anzuelo verdad pero lo fijamos ya bien sea hacia abajo esto navega así hacia abajo pero explica esto que navega así por la forma de la cabeza exacto la forma de la cabeza es slant exacto y este señuelo va así esta larga y slant plonge lo podemos fijar hacia abajo que es la última moda desde unos minutos de unos años por acá de Hawái en Kona que al parecer está dando más éxito que el escorpión el escorpión es hacia arriba hacia arriba pero ahí si agarras de abajo lo que decías que es más es correcto de la comisura es la técnica que están probando hace 5 o 6 años en Hawái y les ha dado buenos resultados por ahí hay un estudio de un capitán que ha filmado muchos marlins y vienen de abajo hacia arriba pero ahí va más la pericia del pescador ¿no? para no desgarrarle la parte de abajo si obviamente tienes que concentrar bien tu freno tu capitán que tiene que estar bien sincronizado con las tripulaciones con el pescador la diferencia es que nosotros colocamos este tacón o chupón o chupón ¿verdad? lo pegamos en la parte de adentro del peñuelo no sé si lo puedo ver aquí en la cámara ¿verdad? y ahí introducimos y le damos la posición si lo queremos hacia abajo o si lo queremos hacia arriba este lo conocemos como escorpión y el tercero que es y no menos importante el chiquitín gracias este te va en medio ¿verdad? este te va en medio bueno puedes poner en medio dependiendo tu objetivo de pesca ¿no? pero shotgun o en el saca cosas bueno este no tiene tacón ¿verdad? desuelto pero tiene estos a ver si producción me puede ayudar a colocar los los lastres las fotografías de las amarillas exactamente esas dos las colocamos o con ligas en la siguiente fotografía se ve en el tac es un plomo se tiene un canal ya pesa con eso exacto para que no se mueva porque no tiene el tacón por eso estoy aprendiendo muchísimo exacto ese yo si no lo había visto ¿no? bueno es ayuso lurada no tiene como varios años pero esta tiene un hoyito aquí ajá y la la amarras al anzuelo para no perderla para no perderla yo lo que hago es que le pongo en lugar de la liga le pongo y esto está realmente loco entonces lo que pasa es que el anzuelo siempre va hacia arriba aunque la cabeza vaya loca no por eso lo hago porque estas cabezas concavas como ese no tiene chupón y la cabeza es concava siempre va girando va girando y este va lo hace más llamativo y siempre va hacia arriba ese ese así yo no he hecho ¿cómo se le llama ese rayo? bueno pues ya tienes uno el primero muchas gracias yo sé quién lo va a armar pero guárdamelo mientras te lo armo Ramón Ramón va a prender rápido y ya para terminar si no sé si tu producciones puede regresar al ah no creo que es la última fotografía Shackle Rick a los Shackles estos estos son los Shackles estos son perros si se conoce como perros o como candado de cadena o de acero inoxidable para los tensores así es pero estos son muy conocidos de una marca que a mi me gusta mucho utilizar ya les platicare mas adelante porque es la marca Pacula de hecho Goyo tu nos te favore hace como 10 años cuando lo traje a Perú en el 2005 o 2006 por aquí tuvimos a Peter Pacula así es estudiando un seminario un australiano Tipazo estos cuatro son de él este tres de estos son de él Tipazo estudió en un seminario aquí en Golf Marine lo iba a pescar pescamos en el segundo lugar primer lugar de Atún primer lugar de Atún sí enamorado de Veracruz el otro día se enojó contigo porque estabas vendiendo unos Paculas si la verdad es que lo viste eh si si me hablo por teléfono y mando saludos voy a ver si le pido a Peter que nos mande un un videíto que nos mande un videíto para el próximo programa y le aclaraste que estabas vendiendo unos viejitos si viejitos para dar paso a unos nuevos sobre todo unos que no utilizo son mas chicos que este son para vela y para dorado que se utilizan mucho en el Pacífico digo también aquí pero yo soy mas de utilizar los croques o los mouse tu vas al Marlin pues si pero grande pero también los elefantes comen cacahuasca correcto entonces este es muy importante ya para terminar es el Chackle que esta viendo en pantalla ese va amarrado en este en este al final voy a sacarlo no se si lo pueda tomarme la cámara como de higuera verdad bueno esta conexión la hago entre el rig y el líder y el líder porque porque los amigos nos van a entender que si yo quiero cambiar o traigo 40 señuelos en la lancha y solamente traigo 20 o 15 o 6 verdad armados yo puedo intercambiar los armados con cuantos señuelos yo tengo por medio de eso también hay ahí la teoría de que eso deja los anzuelos sueltos más sueltos porque ahí de alguna manera están más más en línea quedan los anzuelos más sueltos y eso permite también más oportunidades Peter Pakula es un gran defensor de ese tema la mayoría de los armados de Peter Pakula todos son con chacos con chacos porque bueno también es el tema del la la punta el pico del marlin el pico del marlin el marlin lo usa para desestabilizar a los peces o sea el pez va nadando y llega el marlin por atrás le pega un espadazo y lo atonta pierde el rumbo y pum lo prende entonces aquí pasa también que el el primer ataque que da el marlin al señuelo es con la espada con el pico y entonces y ya luego se lanza sobre él entonces es una manera de dejar los anzuelos locos exactamente y sueltos y tener la versatilidad de poder utilizar tantos señuelos que damos con 4 o 5 con diferentes señuelos este es muy interesante fíjate que más adelante necesito una idea a ver si en la primera oportunidad del primer marlin que pesquemos un poco madera si yo también yo también quién decidió a qué hora nos vamos podemos ir si claro y ustedes lo van a sacar paréntesis no saben el mar que ya fueron bebida de colores fresco rico vamos a buscar una fecha próxima pero muy muy próxima ahorita que está el clima padrísimo y nos vamos un día a echar una pescada allá afuera la verdad es que la fauna ves ballenas es increíble yo veo luego los videos que subes ballena piloto que sale ballena piloto cachalote delfines tiburón ballena bueno muy importante la migración las orcas algunos amigos vieron orcas hace año saludos a mede por cierto oye las aves tú dijiste algo muy cierto en esta época la migración de las aves del hemisferio norte como va desde palomas desde patos desde golondrinas desde canarios desde gorriones desde las grullas vamos a organizar una salida pronto luego llegan a la lancha cansados y le damos agüita bueno yusof pues creo que muy instructivo y como dijo castor hace rato manden sus videos manden sus preguntas este pues la idea es eso la idea es que mucho o poco regular conocimiento que tenemos cada uno de nosotros en lo que nos gusta y nos apasiona pues es compartirlo es acrecentarlo si en algo tienen alguna duda y no sabemos la respuesta se les damos si uno nos la inventamos con mucho gusto o que nos aporte documentamos y también y el aporte obviamente oye pero iba yo a decir algo perdón se me olvidó en el próximo marlin que pesquemos ahí vamos correcto ahí nos quedamos la silla también tiene madera vamos a hacer un experimento voy a conseguir una báscula y vamos a medir cuánta presión necesitamos para ensartar los diferentes tipos de anzuelos en el pico del mar correcto vale ya hacemos nuestra estadística los mustas los yobu los de mi cuate allá del japonetito o sea vamos a ver porque fíjate esos son muy buenos para otro tema esos anzuelos tienen eh cuchillo por dentro van entrando el corte cuchillo y va va cortando ya lo corto y entra más fácil es muy buen muy buen programa muy buena capa dejémoslo para futuros programas porque material hay para aventar para arriba pues muy bien bueno pues como decía yo mándenos sus ideas sus preguntas sus consultas sus videos sus fotos sus fotos en la tabla en el shop en el esquí también para vamos a hacer al final del programa yo creo si les parece vamos a dejar ahí un pequeño espacio para subir fotos de que nos manden que nos te manda la gente y obviamente también en nuestro canal de youtube obviamente que nos sigan en facebook en bienvenidos a bordo claro en instagram en bienvenidos a bordo que nos den like y en el canal de youtube en bienvenidos a bordo ahí lo van a ver todo en el en su pantalla este y vamos a estar subiendo material no nada más de los programas sino de todas las cápsulas que vamos haciendo claudia catinca captor y uso y un servidor lo vamos a estar subiendo ahí para que todos pues lo puedan consultar que activen la campanita y que vayan y que vayan viendo este lo que se va compartiendo que se suscriban y que nos ayuden a dar like así es bueno pues algo más para el siguiente programa nos vemos la próxima semana por más material más material interesante bueno pues pues gracias a todos y uso gracias gracias un fin de semana y bienvenidos a bordo y buena pesca denle like suscríbete